No, 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 yo creo que no hay. Vale, vale, vale. Buena tarde, buena tarde. Hola. ¡Hostia! Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas. Buenas tardes, muñecos. Yo quiero eso de despertador, tío. Vale, skin. ¡Me cago en la puta! ¡Rocío! ¡Hola, Dest! Hola, Noni, tío. Oye, no me puedo quitar el puto casco este. ¡Que va el audio, hijos de puta! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! Tío, no me puedo quitar este casco mugroso. Está guapo, tío. Pero no se puede cambiar el skin, ¿no? Eso es de la copa esa, ¿no? ¡Claro! No se puede. ¿Y tú no estabas muerto, José Polla? Joder, tío. Al revés, mató a gente. Maté a gente, José Polla. Joder. ¿Cómo ha ido el día, Noni? Chupando tetas. Pues he tenido un día genial. ¿A qué te sabe la boca? Hecho un poco de full body del gimnasio y todo bien. ¿Qué vas a hacer full body? Eso soy yo. Full body dos he hecho dos. Oye. Oye, ¿cuánto te creció ya el gemelo Auronplay? Cuando quieras, hacemos una ruta. Me sé una de 11 kilómetros que flipas. Mira, la hago hacia atrás. A ti te faltan huevos. A ti lo que te falta es pierna, ¿vale? ¡Huevo! Que me hago 11 kilómetros y luego me voy a mi casa caminando. Mira, escúchame. Yo lo hago hacia atrás y tú hacia adelante, ¿vale? Y tranquilito. ¡Ai, vos! 11 kilómetros. Estás hablando mucho y tú vas mucho en moto, muy cómodo, caminando. Mira, cuando quieras, hacemos una de 20 y me la pela. ¡Ai, vos! ¡Hostias! No, no, mira, te propongo una cosa. Cuéntame, cuéntame. ¡Hostias! Te propongo una cosa, palabra prohibida. Eh, hacemos 11 de ida y 11 de vuelta o te faltan huevos. ¡Hala, 22! ¡Hostias! Mira, lo acepto y me la pela que voy a ir en chancletas. ¡Hala! ¿Vale? No, no, vas a ir en crocs. No, no, me voy a comprar unas crocs, ¿vale? Y le voy a poner pins. Me la pela. Todo el mundo está aquí de testigo de que lo está diciendo. Hostia, no voy a ir, no voy a ir, no voy, no voy, no voy. Sí, 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 te lo prometo, donde quieras, cuando quieras, como quieras. Yo haré IRL para grabarte y que vean la humillata. Me la pela. ¡Holo, holo! Os traís al cámara de Ibai, coño, que se está preparado. No, no, que grave, que no va a poder. Luego me dicen, me pesa el brazo, la cámara, ah, ah, ah. ¡Holo, holo, holo! ¡Holo! ¡Holo, holo, holo! ¡Holo, holo, holo, holo sucio, tío! ¡Hostia, qué alegría, que vaya bien el audio, coño! ¡Ay, Dios mío! Estoy de acuerdo. ¿Tim? No voy a ir, me duele el tobillo, tío. Hola, Hawking, ¿qué tal? Oye, ¿me has evitado el capítulo uno? Hace horas que lo tienes subido, públicalo, porque la gente se piensa que soy lento y hace horas que está… Voy a pedir la miniatura. Espera, te voy a grabar un plano… Hawking, te pago bastante, tío. Págame más si hago miniaturas. Pero si tú no sabes hacer miniaturas, tío. Bueno, pero yo te las hago. Aprende, aprende. Dale una oportunidad, hombre, un vídeo. Claro, tío, un vídeo. Venga, va. Para este de capítulo, te hago una miniatura yo. Hawking es el típico que… Mira, para la primera miniatura de Hawking… Ya le he pedido, ya le he pedido. No, pero para el próximo, para el próximo. O sea, para el que estoy… Lo que estamos hablando ahora para el vídeo de mañana, que será… O sea, es que es una paradoja. Vale. Este trozo seguro que lo pones por lo que sea, ¿verdad? No, no hace falta. A ver si quieres lo pongo. Ay, amigos. Hawking. ¿Alguna vez has hecho spam de tu música en un vídeo suyo? Escucha, en verdad, 15 kilómetros es una puta ida de olla, cabrón. Bueno, ¿cuánto dijo? 15, 15 mil, 15… No, 15 kilómetros tampoco es tanto. No, 15 kilómetros tampoco es tanto. ¿Cuánto dijo? 11. No es tanto, no es tanto, no es tanto. Me lo hago con la puta polla. Me lo hago con la puta polla. Jundador, 90, eliminado. ¡Hostia! ¡Nani, ¿qué hiciste? Se ha caído de la cama. Pero aquí lo ha matado a la mexicana. Nani, tío, ¿qué coño has hecho? Se ha caído del tercer piso. ¿Qué ha pasado? Ese, el solito era. Bien roleo, bien roleo. ¡La ha matado el Vaper! Ha visto, eh. El Vaper. Ay, ese amigo. Ay, Dios mío. Oye, se escucha de locos, eh. Bueno, hoy qué pruebas toca, alguien sabe. Sí, yo creo que es un memorino que toca ahora, eh. Buceo. Buceo, es un tesoro, creo, ¿no? Es increíble. Tiene pita de memory. Pues estoy jodido ya. Oye, una cosa. Yo también. Si hay noche… No, 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 no digas eso. Que no hay noche, que lo pone en el Discord. Que no hay noche. Joder, no he leído. ¡Miami! ¡Miami! A mí es que la gente esta que no lee ni los anuncios no la puedo ni ver delante. Yo tampoco, yo tampoco. Escúchame, Dess, tú no has leído el Discord en tu puta vida. No, la verdad que no. Pero vamos, en ningún juego ni en ningún servidor. No, eso es verdad, eso es verdad. Tanizen sí que es el típico nerd, que es el que escribe todas las normas. A mí no me llames nerd, eh. Eres un poco nerd. Yo en todos los grupos pongo hola el primer día y desaparezco. A mí me da toque ver el puntito rojo con un número, tío. Tanto en el móvil como en el puto Discord, tío. Me tocan mucho los huevos. Una puta mención sin leer. A mí me tocan los huevos cuando hay… Bueno, yo tengo notificaciones de Whatsapps de hace tres años o cuatro. Sí, sí, ya, ya. Ya, ya, ya. No hace falta que lo mueres, hijo de puta. A mí me tocan los cojones la gente que se sale de los grupos del Whatsapp. Y luego hacen una puta cadena y se van saliendo todos poco a poco y es todo pom, 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 pom. Oye, pero… Oye, el TikTok que te pasé si lo viste, ¿no? Eh, sí. Sí, seguro. ¿Seguro? Hostia, la madre que me parió. Oye, Noni, la gente sabe que te compraste un Lambo. ¿Pero qué me voy a comprar un Lambo? No tengo ni pa' una rueda. Pero entonces con el que viniste es cuando te vi que era alquilado. Pero si es un Toyota ese. Un Gianni, si es un Gianni. Pues entonces iba con skin de Lambo. Eh, payaso, payaso. ¿Qué haces? Pegadle, 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 coño, pegadle. Si la panca es, si la panca es. Tío, me da una rabia el sonido de la manita, tío. No, yo tampoco te quiero hablar, me tienes harto. A ver, a ver, ponte a decirle, leire, leire, ponte a decirlo. Vale, se viene, gente. Tío, estos Squid Games, no sé si por cómo están hechos o qué, no me dan esa sensación de Squid Game. Lo dije ayer y lo mantengo. No sé por qué. O igual es porque ya estoy acostumbrado y ya lo tengo normalizado, ¿sabes? Pero, no sé. Ole, ole, lo que era el cole. Es como que no tiene esa esencia. Me da la sensación, ojo, ¿eh? Me da la sensación. Muchas felicidades. Todos ustedes han logrado superar este día. A continuación, permítanme anunciar la cantidad del premio acumulado hasta ahora. Bueno, vale, esto estaba guay, esto también lo hacían de aquella. ¡Gimmy money! ¡Gimmy money! ¡Gimmy money! El marcador indica la cantidad de jugadores restantes y la cantidad del premio acumulado hasta ahora. Se te subió la fama, ¿no? Ahora que eres mejor amigo de Raúl de Estrés Ficidestrés. Eh, ya empezamos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, está bien. Un buen botín. ¡Gimmy money! Hay que buscar a mi señora, güey. No voy a decir... Oh, Dios. Ya empezamos, si de verdad es todo. Esto es para ver. ¡Es un montón! ¡17 lucas verdes! ¿Sabes lo que son? ¡Me compro! ¡Como 10 millones de pancho! Vale, a ver. ¿Cómo era para mutear? Hostia, espera. Espérate. Espera que nos tenemos que ir. Espera que nos tenemos que ir. Espérate. Ah, no, no. No nos tenemos que ir. Oye, voy a mutear al que grite. No es broma. Al que grite lo muteo. Ahí está. ¿Vale? Lo muteo. Eh, lo fucking muteo. ¿Sabes? 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 Ibai, este rollo me la pela. ¿Sabes? En plan... Está ahí en la cama, pero se la pela. Literalmente. Juro, Joaquín. Tenemos que hablar de One Piece. Episodio 2. Este truco solo puede hacerse una vez. Muchas gracias por lo del podcast. A tope esta noche, ¿eh? Vamos con todo, con todo. Uy, aquí va a haber un calamar. 100%. Que lo vimos ayer en el vídeo, ¿eh? Qué tensión tengo en el cuello, tío. Qué tensión tengo en el puto cuello, colega. Vale. Vamos. Vale, aquí es libre, supongo. Vamos a reír, a ver si hay alguna mierda que pillar. Listo. Si me decís algo, rollo, yo cancelo. Jugadores, antes de comenzar, es necesario que todos cuenten con un kit de juego. ¡Hostia! ¿Y qué lo saco de la...? Mira, por aquí, por aquí. ¿Qué es lo que te han visto, el guayano? ¿Kit de juego? No, tío, buceo, no. No me puedo creer que voy a... Como pierdan otra de... Hermano. Ah, ya lo tengo puesto. Supongo que es esto. Vale. Como vuelvo a perder en una prueba de buceo, tío, no me vuelvo a duchar en la vida. Jugadores, sigan al personal y tomen su kit de juego. No me vuelvo a duchar en la vida, tío. Joder. Este qué guapo el skin, en verdad, ¿eh? ¿Tenéis una caña o alguna cosa más? ¿Ya quieres tirar la caña, tío? ¿Ya quieres tirar la puta caña? Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero vivir por equipo. Joder, macho. Yo no sé nada... ¿Tú da pie la caña, no? Jugadores. No, qué caña, qué caña. Por favor, esperen. Píllala ahí dentro. No me trolees, hombre. Que no me pille la caña, que estoy dentro. A ver, vamos a por ella. Vamos. Jugadores, sigan al personal y tomen su kit de juego. Vamos, 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 vamos. Vamos, te estoy siguiendo. Venga, sigue, ¿me? Follow me. Yo caña no tengo. Lo único que pillé fue un arpón. Claro, eso, eso, eso. Eso te falta. No, no, el arpón lo tengo. Lo que me falta es la caña. Ahí dentro lo ves. Mira, te lo pone ahí. Follow me, ¿ve? En verdad es aquí, chicos. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Ah, no, ¿qué? Claro, ves, si te lo he dicho yo. Es algo a ti, aparte. Es troll, ¿no? Y la caña es de... Me está troleando, tío. Me está troleando el hijo de puta. Me está rayando a muerte. Ah, coño, mira, mira, mira. Aquí, 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 en este. En la segunda taquilla, ahí. Que se abre. ¿Qué pasa, crack? Bien, muchachos. Buenas. ¿Pillaste el arpón? ¿Has pillado la caña? No, ¿cómo no lo tienes? Pues corre, corre. Corre, corre, que empieza, que empieza. Jugadores, por favor, esperen. Somos mala gente, tío. Hola. Sí, tío, en lugar de Noni. Hostia, ¿y tu traje, Axo? Eh... No, hace falta. Es que la Ayola con buena de oxígeno no renta. ¿Aquí la ventan en solo del arpón? No, yo he caído solo. La del arpón la he ventao yo, eh. Hola. Hola. Hostia, ¿qué hago? Charlitos. Oye, pero si le dais a la de tener respiración. Sí, eso sí. Ah, vale, entonces... Cago en la puta, mira que tardan las pruebas, tío. No, el problema... Esa persona ¿por qué le manda a la mierda, tío? Esa persona ¿por qué le manda a la mierda? Porque seguramente tiene un gran problema, hombre. No tienes corazón, tío. Me la pela, tío. Yo también tengo muchos problemas en la vida. Hostia, que... Mándale un WhatsApp a Aymantado y yo que le quite la corriente a exocerar. No, a Aymantado lo que voy a decir es que venga a mi casa aquí al lado a apoyarme. Se lo voy a decir, espera. Se lo voy a decir. Yo creo que si va, aparece desnudo en la cámara y se la pela. Sí, a ver, voy a decirle si le apetece venirse, a ver. Joder, macho. Fue escuchar que viene desnudo y ya le apetece. Ya le apetece. Claro, tío. Venga, va, venga, fuera. Es que no me va a trolear, en verdad. Mejor no le voy a decir nada, tío. Este no te trolea. Es que... No me pasa a morir. En verdad me va a apagar alguna cosa. Se apaga la pantalla o algo así. Sí, sí, seguro. No quiero, no quiero. Me ha entrado mejor no dejarla entrar en tu casa. Le envirán, ¿sabes? Ya, ya, mejor no, mejor no. Pam, pam, pam. ¿Has escuchado apretarse alguna tía? De momento no. Yo creo que todo es mentira. Es todo un papel que hace. El otro día Axon me ha comentado que escuchó aplaudir. Seguía por una peli, ¿no? No, pero yo escucho cuando juega al Fornite, ¿sabes? En plan, cuando juega al Fornite, lo escucho. Oye, ¿ya tienen el arpón? Mira, Noni perdió el traje por ir a comprobarlo. Sí, por ir a poner el arpón, perdió el traje, Noni. Y tú se ve que igual. Y tú igual, ¿no? ¿No traje? Embarrame, barame. ¿Barrame? Claro, tienes que poner un barame de que lo pillas. De verdad que es así, barame y funciona, ¿verdad? Oye, Juan, ¿has probado las lentillas? ¿Eres mago, tío? ¿Por qué llevas gafas a un día de hoy? Yo también, yo también, yo también igual, yo también igual. Es que tocarte el ojo da asco, ¿no? Yo también igual, sí. A mí eso me da mucho asco. A mí, yo tardaba un huevo, te lo prometo. La primera vez tuve ahí cuatro años ahí metiéndole el dedo en el ojo. ¿Y luego no se te va de que para adentro? No, coño, ¿qué te piensas que es eso, hombre? No, pero hay un truco, chicos. Hay un truco. Yo empecé el mes pasado a utilizarlas, hay un truco. Te tienes que agarrar con la otra mano. Sí, claro, meter un dedo en el culo y otro en el ojo. Creo que el truco es sacar el ojo, ponerle la lentilla y luego meterlo para adentro todo junto, ¿verdad? No, te agarras la pestaña del párpado superior con la mano izquierda y con la derecha te lo colocas. ¿No es más rentable desenroscar el ojo, ponerle la lentilla y lo meterlo? ¿No es más rentable quedarme ciego? Sí, yo creo que es más rentable... No, espérate, yo me quiero operar. Yo me voy a operar. Me voy a poner boobies. ¿Está bien? ¿En serio? Yo creo que te quedaría mejor, rollo, mucho pezón, solo pezón, ¿sabes? Un pezón gigante. Pezón de vaca, ¿sabes? Me gusta, ¿eh? Gente, gente que empezamos, gente que empezamos, gente que empezamos, gente que empezamos. Bienvenidos al tercer juego. El juego se llama Moneda de la Suerte. Ustedes deberán sumergirse hasta el fondo de la fosa para recuperar una moneda y subir a la superficie para depositarla en el cofre. Vale. Al finalizar cada ronda, los jugadores que no hayan depositado la moneda en el cofre serán eliminados. Irán apareciendo monedas random. Al finalizar el juego, los jugadores que hayan recolectado y entregado todas las monedas pasan esta fase. Va a estar todo el mundo empujando. Clic derecho sobre una moneda para sujetarla. Clic derecho sobre un cofre sujetando la moneda para entregarla. Clic izquierdo para golpear a un jugador. Control izquierdo para nadar más rápido en el agua. Vale. Vale, ok. Control para hacer el sprint. Clic izquierdo para pegarle y apartar a la gente o que no llegue a los sitios. Clic derecho para interactuar con los ítems. Ya está. Entiendo que tendremos que saltar por aquí y subir por las escaleras. No sé por dónde. Bueno, cada cofre tiene como escaleras. Entiendo. A ver, 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 a ver. Es hora de comenzar el juego. A ver, venga, va. Concentración. Concentración, amigos. Estamos en esta esquinita. Caemos. Pim. Consigan una moneda y deposítenla en el cofre. Vale. Me cago en mi puta madre. La pillamos, la pillamos. La fucking pillamos. La fucking pillamos. No sé si es muy buena idea. No es muy buena idea esto, eh. Vale. No sé si es muy buena idea. No es muy buena idea, eh. No es muy buena idea. Vamos a buscar otra. A pillar a alguien que esté a punto de entregarla. Vamos a pillar a alguien que esté a punto de entregarla. En verdad. Vale. 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 No sé si ni subir. No. No es buena idea, eh. Me cago en mi puta madre, tío. Uf. Uf. No, 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 no. ¿Pero qué es este lag, hermano? ¿Pero qué es este lag, tío? Joder, tío. De verdad, eh. ¿Qué es esto? No, 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 no. ¿Qué es esto, tío? Te entrego a Axo, creo, eh. ¡Toma! ¡Toma! ¡Let's go! ¡Vamos! Vamos a hacer que la gente no las pille. Vale, vale, vale. Vale, 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 uf. Hemos sufrido como putos auténticos perros, eh. Vale, 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 vale. ¿Qué es este puto lag que es, tío? Pero este lag, ¿qué coño, tío? Vale, vale, vale. Vale, a ver. Vale, vale. Vale, vale, vale. Guau, qué tranquilidad tengo encima ahora mismo, eh. No os lo sabéis bien, eh. Hostia. Estaba como cuando tienes tantas ganas de mear, te estás aguantando todo el tiempo. Y luego meas, pues eso. Vale, 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 vale. Yo creo que no puedo pegar. ¿O sí? No, yo ya no las puedo quitar, pero no las puedo trincar. Yo solamente... Vale, vale, vamos a ayudar a Auron. Vamos a ayudarlo a Auron. Vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarlo. Hijo de puta. Hermano, que está tan lindao. Vale, vale, se la hemos quitado, se la hemos quitado. Vamos a la otra, vamos a la otra. Píllala, píllala, píllala. Le empujo a los demás, le empujo a los demás. Hijo de puta. Píllala, 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 píllala. Píllala, píllala. Lo empujo, lo empujo, lo empujo, lo empujo. ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Que pille las monedas de abajo, literal. ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¿Fue por las monedas o no? Es que vale las de abajo, tío, que están gratis. Hostia, tío. Axo sí que las pilló, ¿eh? Guay, es que es criminal lo de estar aquí, en el arriba. Buah. Es criminal, tío. Es criminal porque te meten una paliza entre todos, tío. ¿Quién está aquí? Vamos a ayudar a Elías, vamos a ayudar a Elías. Yo se la puedo quitar, amigos. Yo no se la puedo quitar. O sea, yo no estoy haciendo nada. Yo literalmente soy Usul, es ahora mismo. Yo ahora mismo no aporto nada. Yo aquí estoy jugando, pero con el mando desconectado. Yo estoy jugando con el mando desconectado. O sea, estaba intentando ayudar a esta. Que cogieron la moneda y literalmente no estoy aportando nada. Creo que no le puedo quitar la moneda a nadie. No es que haya lag. La pillaste, ¿no? Sí, claro. Hostia puta. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Yo te estaba intentando apartar a los demás, pero creo que no… Pero la gente que está aquí dándote golpes, en plan… Ya ves, es una locura. Si ya tienes la moneda, ¿por qué golpeas, cabrón? No puedes, no puedes. Yo creo que no puedes. ¿Ah, no se puede? Claro. La gente no la tenía. Ah, vale. No, mira, si tienes la moneda no puedes tragar a nadie. Es solo a quien a uno la han entregado. Ah, entonces me he caído la boca. Lo que sí que… En esta ronda pasa todo el mundo. No entiendo por qué la gente se pelea por una moneda de mierda. No, porque son 174, ¿no? No, porque han echado a tres. Está fácil el globo este, ¿no? No, pero esos tres han vuelto, creo, ¿eh? No, no, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, ¿no? ¿Han echado a tres o a dos? A tres, han echado a Riobo, a Carrera y a alguien más, creo, ¿no? Creo que han vuelto. Mira, si das alto volador, los ves. Ahí no están, ¿eh? No está en la lista entera. Ah. Cuenta, cuenta, ¿qué les cuenta? Ah. Y aquí entiendo que va a haber más de una ronda, ¿no? Sí, supongo. Joder, qué desgracia. Sí, tres rondas. ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué están haciendo? No, se cayó el server. Si será gente que ya ha hecho el reto, están releándole. Se ha caído, no, ¿no? Ah, claro, pero es que no, da igual entonces, aunque habías gente. Buah, lo mejor es hacerlo rápido. Mira, estos aquí. Están aquí hablando en plan... Y si no le alcanzas a agarrar, puedes campear a los güeyes que la están subiendo arriba. Solamente que yo me esperé arriba, yo me esperé arriba de la plataforma a que un campo se vuelva a pelear con él. Es muy rápido, Roberto. Al principio, que de repente ya metieron a alguien más la moneda y ya no hay cerca tuyo, las monedas vuelven a aparecer como dos o tres veces. Entonces, no te estoy. Vale. Vale. Ok. Sí, es lo que pensamos nosotros. El problema es que hay gente que ya fue directamente. Hostia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ya hay nuevas monedas o qué? Esto es lo máximo que puedo ir corriendo, ¿verdad? Con el shift voy más rápido, hacia abajo. Y con el espacio... Mira, con el shift voy más rápido, hacia abajo, te diría, ¿eh? Y con el espacio... A ver... Control y espacio voy más rápido, hacia arriba. Sí, sí, sí. Con el shift voy mucho más rápido. Hago picaos, ¿eh? ¿Eh? Se habrán eliminado varios, en verdad, ¿eh? La ronda ha finalizado. Es hora de alimentar al calamar. Uf. ¡Muchas días, J.M.! Gracias por esos tres meses. Hostia, mira el pobre chaval este. Joder, la puta madre. Jugador, 165. Eliminado. Es... Vale, ok. Una persona... Solo murió uno. Solo muere uno. Ok. Es que en verdad, aunque cojas la moneda de primero, subirla sin que te haga nada, es jodido, ¿eh? Vamos a intentar alejarnos de la gente que sabe controlar bien Minecraft. Es jodido, ¿eh? Aunque pilles la puta moneda, es jodido subirla arriba, ¿eh? Sin que nadie te pare. No me parece mala idea la de... ¿Cómo se llama? Esperar en una plataforma, gente. ¿Cómo lo veis vosotros? Esperar en una plataforma de primeras ya. Y cuando suba alguien, pum, va a pegarle y quitársela. No la veo nada mal, en verdad, ¿eh? Estoy hasta por hacer eso, ¿eh? Creo que voy a hacer eso, porque de primeras va a ser muy difícil que pille una. Ya, pero aquí va a haber varios también, ¿eh? Pero es que entre que subes, no subes, te meten una paliza, tío. Es momento de la búsqueda. Se van a tirar de aquí. Consigan una moneda y deposítenla en el cofre. Vale, ahora vamos a ver quién la tiene. No, Axo, a ti no te la quito, tío. Tío, tío. Puta madre, tío. Ahí hay una, ¿eh? ¡And me a ver, Axo! Cuidado, ¿eh? Me hais jodido. Es muy jodido esto, ¿eh? No, no, no. Voy a pegar. Aquí no están viniendo, ¿eh? Mierda. Creo que voy a cambiar de plataforma, ¿eh? Ay, por qué, ¿por qué se sienta ahí, Axo? ¿Por qué no se ativa? ¡Fáganse! Buah, qué locura, chaval. No, no, no. Yo veo bien ¿Ya no me estoyan in there? ¡Verdad! ¡No! Es que, joder Es una, tener una suerte Es que la puta madre, tío Es muy jodido, eh Es muy jodido, tío Vamos a bajar a por una moneda Vale Buah, tengo una idea En verdad, gente Tengo una idea Y si me quedo con una moneda Escondido Y subo cuando ya casi no quede gente Para que nadie me la pueda quitar Me cago en tu puta madre Vamos Triple Joder Puta mierda, chaval Joder No es mala esa tampoco La de esperarse a las últimas Más o menos Quedarte con una apartada Para asegurarla Y colarte cuando ya Queden pocos plazas, eh Es arriesgado, pero O eso O estar de primeras aquí Dándole a esto Tío, no me lo puedo creer Que me lo robo en la cara Mayishi, ve por otra Pobre Mayishi, tío Se pasa mal, eh, amigos Se pasa mal, eh Se pasa muy mal Madre mía, bro Hasta que alguien hace así Rápidamente Pum, pum Yo lo he entregado al primero Hostia, que susto me ha dado, tío Mira, han descalificado a tres Más uno que muere ahora Uno Cuatro Yo creo que esto serán tres rondas Seguro, eh Aún falta una puta ronda, tío Ya, pero Pero luego vas abajo Y subes para arriba Y hay cienteos aquí, joder Ya, pero es que Por eso, tiene que ser al principio Porque si no, cagaste Claro, claro Yo cagué un poco en esta, eh No, no, yo cagué Yo de 140 la metí Uf Bueno, yo no tanto Cagaste tu madre Sí, sí Nosotros fuimos 150, creo 140 y mucho Mira, este ¿Quién se lo llevan ahí? ¿Quién es? ¿Quién es? Ase que se lo llevaron por ahí Es que la putada, ¿sabes cuál es? Es que la gente Cuando gana Se queda en esta En la plataforma Entonces, la peña A la mierda, Velasco A la mierda Te vas Toma Si no se quedaran en la plataforma Sería mucho más fácil Identificar dónde hay gente Solo es uno Por ronda, eh En verdad No creo que sea nada mala Hacer eso Jugador 138 Eliminado Quedarse escondido Con una moneda Y asegurar al final de todo Porque la gente Cuando le quede Nada Va a ser imposible Que se quede en una plataforma Jugándosela Jugador 135 Eliminado Nada, yo Es trolear Ir a por una moneda Ahí abajo Es trolear Es trolear Porque es que te van a meter Una paliza O aquí O en el camino Majichi Hostia Majichi eliminado Jugador 99 Eliminado What? Jugador 181 Eliminado O sea Eliminan a más de uno O sea Meten a uno En la cinemática Pero muere más gente Oh Hostia Hostia Es momento de la búsqueda Yo me quedo aquí Consigan una moneda Y depositenla En el cofre Yo me quedo aquí Me quedo aquí Y me la pela Alguien vendrá No te lo creo No te lo creo Ya empiezan aquí Ya empiezan Ya empiezan Perdóname Ya empiezan Esto es lo que es Tío Esto Es que esto Que pollas Es Tío Mucha peña Mucha peña aquí Tío 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 De verdad Qué puta mierda Joder Tío Qué puta mierda Qué puta mierda Qué puta mierda Creo que es mejor Estar en el agua Nos vamos a la verga Amigos Nos vamos a la uroverga Amigos Joder Joder Voy a por una Tío Y voy a intentar hacer un triple No ha quedado otra Es una puta ruina Qué flipas Colega Buah Estamos muy Muy justos Mira por aquí parece Que no hay Mucha Mandaño Venga por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Vamos Puta madre Esto Estamos apurando muchísimo Tío Estamos apurando muchísimo La madre Que me parió Joder Joder La puta madre Que me parió Joder Chicos Chicos Estoy GG Nada cuando quedan 130 y pico No puedes quedarte aquí No puedes quedarte aquí Tienes que ir a por una Y al principio es muy random Es muy random Porque está todo el mundo Aquí empujándose unos con otros Tío Donde ganemos Donde ganemos Projeta al perico A ver que es lo que es Buah Si no metemos Tengo los pezones Tío Que me van a explotar Tío De los nervios Tranquilo Tío 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 Esto qué coño es Tío Me cago en la hostia Esto es una mierda Esto es una puta mierda Yo los meto todos a 150 140 y pico Sí, sí Yo igual Yo igual Yo igual Es trolear Estar aquí arriba Es trolear también Ir ahí No lo sé Quedarse con una Escondido Y subir cuando queden 140 y pico Igual Suerte es Que la pilles justo En subida Que te pone en la cara Y ser de los primeros Ya Pero es que te está empujando Todo el mundo Ya 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 Yo lo intenté También Pero es que Nada Yo me voy a quedar aquí Yo me voy a quedar aquí Ahora en esta ronda No vine a bajar Nada Pero pasan dos segundos Y de repente Se te petó la plataforma Es mucho más Al principio Estar en las plataformas Es mucho más Yo creo que también Yo creo que también Porque los primeros Que van a por las monedas Yo subí las tres rondas por monedas He ido las tres Las tres veces Nada más subir y me la han quitado A mí igual A mí igual Yo me voy a quedar aquí arriba Ahora Que vaya Dios Porque yo no pienso ir Que yo Vamos a hacer una cosa Vamos a manejar una plataforma Los chavales Que tenemos aquí un montón de colegas Da igual Es imposible Rick Es imposible Hay que bajar a por la moneda Y luego subir Como te he dicho En plan Subir donde no haya Name Tags Y ahí la metes Subir qué Cómo Mete a unos tíos Coge moneda Y métela de una Entonces Es imposible Es imposible Tú tienes que Tú la tienes ¿No? Sí, sí Yo la metí Eh Vamos a ver Alexa Voy a abrir esas nueve Oye Habrá más rondas O a la mierda ¿Alguien no tiene la moneda aquí? A ver Cada uno Sabes Malo será No, está allí la moneda Allí En el otro lado Cada uno Es verdad Míralo Sí, mira Está allí abajo Abajo del todo Mira Pero mira Mira cómo se están pegando Por ella Todos esos necesitan moneda Todos estos necesitan La puta moneda Colega O sea Todos estos no Entiendo Son dos Creo Yo tengo que estar así Y me peta ¿Quién es? Mira Todos detrás de él Mira, mira, mira Wow Vamos a cambiar de plataforma Esa está más vacía Creo que igual No quedarte En la plataforma Que se acabe ya esta mierda Por el amor de Cristo Tío Hasta la polla Creo que quedarse En el agua Es incluso mejor Porque cuando le pegas La moneda Cae al agua Y desde arriba A veces no la puedes trincar Bien Igual es mejor Quedarte por aquí Darle el golpe Trincarla Y subir Al principio Creo que es mejor Quedarse en el agua O Porque aquí le pegas Y la moneda Se queda ya A ver Esto Lo mejor para subir Es por Creo que sí Creo que Joder Oye Oye Axo Que termine Ya está movida Tío Por el amor de Dios No, ya va siendo hora Tío, termine Brum, brum ¿No? ¿Cómo brum, brum? Brum, brum Que retas ilegales ¿Cómo, cómo? Que retas ilegales Pero yo Yo hoy termino Un poco más tarde Vale, no te lupes Ok Vienes tú a por mí Si quieres Sí, vienes tú a por mí ¿Quién era? La ronda Ha finalizado Es hora De alimentar Al calamar Tío, que termine Tío, que termine ya Por favor Mira Nexus ahí ¿Es Ibai? No Ni 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 Hostia Cuanta feña Yo creo que está bien Ya esta rondita Ya creo que está bien El puto calamar Creo que ya Ya, ya Ya llegó Creo que ya llegó A vosotros os llegó ya A vosotros os llegó ya Suficiente el calamar La puta monedita Creo que ya Podemos irnos a descansar Ya acabó, ya acabó Tiene pinta, ¿no? El calamar ha comido, ¿no? No, no, yo Ya está por el caballo Sí, se ha echado Una sienta Ah, menos mal También te digo yo Mira el calamar ese Lo vuelta a vuelta En la plancha No te lo metías ahora Una salsa Bueno, un calamar Un pulpo hacia la gallega Y un Buff, eh Con su salecita Le cortaba la patita ¿Sabes? Y la patita entera Madre ostia Le metí un mordisco ¿Os queráis de primeras aquí o qué? Yo creo que renta Yo creo que renta más Porque es que te meto una paliza después Si se queda gente aquí, sí Porque al final Bazar es una tontería Pero al principio a lo mejor sí Sí, es que es trollear Porque por el camino Te la van a quitar O cuando subas Ah, mira, mira Que nos tenemos que ir Nos vamos, nos vamos Atención jugadores El juego ha terminado El juego ha terminado Todos los jugadores que hayan superado Moneda de la suerte Por favor Depositen sus trajes en la canasta Antes de salir Después Diríjanse a la salida Pasaremos al siguiente juego Y a este Menos mal, eh Menos mal, eh Atención jugadores Por favor Sigan al personal Ya no, ni aquí No, no, espera Yo ya me voy Me voy para un ladito No quiero gritos No quiero gritos